Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, llena angustia y cobardía, va perdiéndose el amor, Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración. Hoy celebramos la memoria de Santo Tomás. Nos vamos a acoger a sus oraciones y a su intercesión ante Dios y oramos por cada una de nuestras necesidades. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios todo heroso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino, por el anhelo de santidad a la dedicación de las ciencias sagradas, concednos comprender sus enseñanzas e imitar su ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los hebreos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del vuelo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en virtud de Dios, tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad y de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de todo mancha y purificado el cuerpo por el agua tan largo. Mantengámonos incomodibles en la profección de nuestra esperanza, porque Él nos hizo las promesas, es fiel. A su palabra, estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios. Que la amo, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orden de todos los que en él habitan. Pues, Él, lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Busquemos a Dios, nuestro Señor. ¿Quién subirá hasta la punta del Señor? ¿Quién puede entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras. Y que no cura el falso. Busquemos a Dios, nuestro Señor. Ese tendrá la bendición de Dios, y Dios su salvador, y a la justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a ti, Dios de Japón. Busquemos a Dios, nuestro Señor. Sus palabras, nuestro Señor. Y que no cura el falso. Y que no cura el falso. Y que no cura el falso. Aleluya. Aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si así está escondido Porque si algo está escondido es para que se descubra Y si algo se ha ocultado es para que salga la luz El que tenga oídos para oír que oiga Siguió hablándoles y les dijo Pongan atención lo que están oyendo La misma medida que utilicen para tratar a los demás Esa misma se usará para tratarlos a ustedes con creces Aquí tienen Al que tiene se le dará Pero al que tiene poco Aún eso Aún eso poco se le quitará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy nos encontramos Precisamente en la memoria de Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino Un teólogo en la iglesia católica Filósofo y teólogo a la misma vez Y A través del estudio de las escrituras Logró descubrir al Dios de la vida Y es precisamente lo que cada uno estamos llamados en nuestra vida diaria A través de todo lo que queramos descubrir al Dios de la vida Y que nos pide hoy Jesús precisamente para el día de hoy Precisamente nos pide que seamos luz Que no seamos oscuridad para los demás Sino que seamos luz Para que todo el que se acerque Pueda verse reflejado en nuestra vida Y es por eso que hoy El Señor nos llama en este Evangelio Y nos dice Jesus He dice Say ToMore To Di सancel Is It not It is a lamp Prown to be place Under A Bachel Basket Or under A bed And not To be placed On the Lamp Stand And that is the question For today Because For there is nothing Here in it said To be made visible Nothing In secret except to come to light anyone who has ears to hear ought to hear and perhaps that is the question how to be the light for others how to be the light among the darkness and that is the question we need to try in our try to respond in our personal prayer in front of God la pregunta hoy como ser la luz tal vez esta basado en el ejemplo a ustedes les ha pasado que a las que vienen a misa a veces van bien corajudas a la casa después de misa y el esposo o los hijos o los nietos y le dicen tanto que vas a misa y mira como eres de corajuda corajudo de que te sirve ir allá a lamber ladrillo y la respuesta es si es corajuda viniendo a misa o corajudo viniendo a misa imagínense si no viniera entonces la respuesta que hoy el mundo está pidiendo es el ejemplo cada uno de nosotros debemos ser el ejemplo en cada uno en cada cosa que hacemos y es precisamente ahí donde tú en tu personal en tu oración personal tienes que descubrir que te está pidiendo Dios incluso a través de cada pregunta que te hace un niño tu nieto tu bisnieto que te cuestiona o te hace cualquier pregunta que ni siquiera se te había ocurrido y precisamente ahí uno dice nunca se me ha ocurrido esta pregunta y es precisamente los medios que Dios utiliza para que nos vamos dando cuenta de cómo tenemos que ser la luz para los demás nunca oscuridad sino luz y damosle a Dios y a María Santísima que nos ayuden a ser esa luz que Él quiere que seamos para nuestra familia para nuestra comunidad que Dios y María Santísima nos acompañe con la confianza que tenemos en nuestro Dios dirijamos nuestra oración con fe y esperanza para que los cristianos motivados por la palabra de Dios logren la reconciliación y la alegría universal del Evangelio roguemos al Señor que rogamos al Señor para que los gobernantes del mundo actúen con sabiduría y compasión al promover el lugar que corresponde a los pobres de este mundo roguemos al Señor que rogamos al Señor para las criaturas que aún nacen los enfermos y los condenados y los condenados a muerte reciban el amor de Dios por medio de los demás roguemos al Señor que rogamos Señor para que los pobres y necesitados de nuestra comunidad sientan el amor de Dios por medio de nuestros esfuerzos roguemos al Señor que rogamos Señor para que nuestra comunidad de fe ore por sus semejantes y lleve el amor de Dios a los enfermos y a los que no pueden salir de casa roguemos al Señor te rogamos Señor por los heredores de San Pablo Apóstol roguemos al Señor te rogamos Señor oramos también por todas las personas que generosamente nos apoyan la parroquia con sus oraciones con su ofrenda dominical que nos lo envían a la oficina o nos lo hacen llegar para que el Señor multiplique las bendiciones sobre cada una de ellos roguemos al Señor te rogamos Señor oramos por todas las personas que están enfermas las que están afectadas por esta pandemia las que están esperando diagnóstico médico o las que están sufriendo enfermedades terminales para que los ayude a ellos sus familiares que nunca se sientan solos o abandonados roguemos al Señor te rogamos Señor escucha Señor las súplicas que te presentamos ya es que seamos dóciles por el poder de tu Espíritu esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos los racimos que presentamos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro en nuestro en nuestro manjar oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mil de ustedes sea agradable a Dios Padre todo cuero que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor benignamente nuestros dones y santificalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Sobopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la memoria de Santo Tomás de Aquino que fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos a la bonditud de los ángeles y los santos que aclamamos llenos de alegría cantando Santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo que alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dando que gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección con la caridad recuerda a tus hijos e hijas a quienes han llamado de este mundo a tu presencia en este tiempo de pandemia con seres que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios digamos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles yo les dije a nosotros la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforta tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu le las soprechó del design of peace cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres de mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan por la vida eterna comunión espiritual comunión espiritual creo que está en el santísimo sacramiento de la vida te amo sobre todas las cosas y deseo que recibirte a mi alma pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido que abrazo y me uno todo a ti no permitas jamás que pueda abandonarte amén un saludo Gracias. 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 Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Concedernos Dios todo poderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, más sintamos siempre dichosos, sintámonos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por estar aquí en esta Eucaristía. Continuamos orando por cada uno de ustedes y los que nos siguen por Facebook y YouTube. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañan hoy y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Tenemos gracias a Dios. Olvidé decir que el retiro que vamos a tener este sábado va a ser también, hacemos la invitación para los ministros de comunicación para los ministros de comunión en español que quieran participar, por favor contactarse con Jenny Luján. Luján es la de coordinadora con Jenny o conmigo a través del email a Posaim y para enviarles el link de la invitación para participar en el retiro de Zoom. Esa es la invitación que tenemos que hacer. Muchas gracias, que tengamos un excelente día lleno de bendiciones. Igualmente, Padre. Mientras recordes la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar.